Música 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 No me mereces Pero eres tú Quien va a perder Tu juego Puedes Y me atrapa Música Siento Mi voz Quieres salirme Una y otra vez No saberás Te volveré No me mereces No me mereces Te esperame Te esperame Fue te show Y te quinta vez Te esperame Te esperame Nunca me Te esperai Soy un catario Nunca me Me dejare En Historia te ha tenido Vendor No sé No sé bien, no me dejaré convencer Es para ver que voy a vencer Sí, que verá, verá caer Soy el tratario Sí, que verá, verá caer Soy el tratario Soy el tratario Soy el tratario Soy el tratario Soy el tratario